Saludos, vamos a realizar el sí anidado. Tenemos acá el reglamento del MEP que dice que los estudiantes cuyas ausencias estén entre 0% y menos del 1% tendrán un 10. Ausencias entre 1% y menos del 10, un 9. Entonces vamos a ver acá, esta chica, vamos a ver, esta chica, esta chica Kiani, Kiani cuenta con un 22% de inasistencia. Las condiciones son muchas, por lo tanto un sí no basta. Este es trabajo para varios sí, en este caso estamos hablando de la función sí anidada. Vamos acá, según este porcentaje, 22%, aquí a Kiani le corresponde un 7%. Aquí vemos que entre el 20, el 20 y el 30% le corresponde un 7%. Vamos a hacerlo de una forma sencilla. Vamos acá, el sí, muy bien, lo coloquemos por acá. Entonces, vamos con el i, abro paréntesis, entonces decimos que si el porcentaje de inasistencia, de ausencias es mayor o igual a 0%. Y, entonces se coloca un punto y coma, y este mismo porcentaje de ausencias es menor del 1%, tal y como le expresa el reglamento, entonces, Kiani obtendrá un 10. Pero ese no es el caso, aquí dice que es falso, aquí dice que es falso, ella no tiene entre el 0 y el 1%. Entonces, requiere del uso de otros, 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 sí, otros, vamos a ver, otros, sí. Solo que Excel me permite hacerlo de una forma sencilla. Vamos a copiar esta parte, para aligerar el asunto, control del C, y posicionamos acá, nos vamos a esta esquinita acá, esta pestañita, acá tomo el sí, y abre otra ventana, sobre el sí anterior. Entonces, dice que si la ausencia está entre 1% y menos del 10%, le corresponde un 9. De lo contrario, bueno, copiamos esto para hacer el otro sí, control C, control C, posicionado acá, vamos otro sí, y control V, vamos ahora a un 8%, aquellos cuyas ausencias estén entre 10 o menos de 20. Le corresponde un 20. Vemos que la barra de fórmula muestra la magnitud de la fórmula. Noten que va creciendo, ya llevo un sí, dos por acá, y tres por acá. Seguimos, ahora con un 7, bueno, no está de más copiar este, se puede ir copiando, o hacerlo con el anterior. Vamos nuevamente acá, posicionados acá, vamos acá, otro sí, control V, entonces vamos por un 7. Un 7 sería entre... entre 20 y 30. Entre 20 y 30. Copio esto, para no trabajarlo con el anterior. Voy acá, nuevamente el sí. Y vuelvo a ponerlo acá. Ahora va con un 6. Vamos con un 6. Que son los chicos que se obtienen entre 30 y menos de 40. Posicionados acá. Bueno, observamos que la fórmula es aún mayor. Excelente. Nuevamente el sí. Copio. Ahora vamos con un... ya tengo acá un 6. Vamos acá con un 5. Le corresponde un 5 a los chicos que salen entre... entre 40 y 50. Revisemos. Acá tengo un 10. Acá tengo un 9. Acá tengo un 8. Acá tengo un 7. Acá tengo un 6. Y acá voy a poner un 5. Muy bien. Bueno, vamos a copiar esta parte. Control C. Y vamos a otro sí. Acá. Copiamos. Estos son los chicos que van a tener un 4. Pero requiere que... las ausencias están entre un 50. Y menos de un 60. Perfecto. Puedo copiar esto nuevamente. Nuevamente le damos en la pestañita. Tomamos otro sí. Y Control V. Esto es ir abriendo un sí dentro de otro sí. O sea, anidando los sí. Vamos ahora con un 3. Obtendrán un 3 los chicos. cuya... cuyas ausencias estén entre 60 y un 70. Vamos a copiar esto. Nos posicionamos acá. Vamos con otro. Y así es un poco más rápido. Vamos con los chicos que tengan un... un 2. Entonces acá ya está el 3. Un 2. Acá cambio. Los que tienen un 2 serían los que van de un 70. De un 70. A menos de un 80. Por eso que acá no... acá no... hay un igual. Nos dice que acá solo hay un... menor. Copiamos acá. Y posicionados acá. Otro. Lo pegamos. Y ya vamos con los chicos que tienen un 1%. Que son aquellos cuya ausencia se están entre el 80 y el 90%. suele ocurrir que no es necesario otro sí. Dado que ya llegamos a la última línea. Entonces... los que caen entre 90 y 100% no es necesario escribirlo. No... no... no estaría... no... 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 no sería... eh... digamos un error... hacer otro, ¿no? En realidad, ¿no? Pero podríamos omitirlo. Suponiendo que todo... que todo ande bien. Y... otro sí. Y acá ya puedo colocar un 0. Entonces los que no tienen un 1 tendrían un 0. Perfecto. Pero si queremos... si queremos hacer uso de otro... no hay problema para que todo quede bien completo. Control-C. Entonces... posiciono acá. Damos otro sí. Control-V. Y aquí los chicos que están entre un 90... al 100% al... quiere decir que yo puedo colocar aquí el igual... obtendrán... entre un 90% de ausencia y un 100% como dice al... no dice menos... dice al... entonces... ponemos el igual... tiene un 0. error. Los chicos que no estén en... en esos rangos entonces sería un error. Entonces acá... vamos a escribir... error. Error quiere decir que... si... hay... acá un dato mal escrito... no se... hayan colocado una letra... si no se cumple ninguna de las condiciones... entonces habría un error... y habría que revisar... cada... cada porcentaje... el porcentaje... donde se marque el error. Entonces... podríamos poner así un error. error. Vemos que... que... en... en efecto... que ANE... tendría un 7... según... según... la tabla... según la tabla acá... ella... está entre el 20... y 30%... que es un 22. Muy bien... acá no hay que fijar... no hay ninguna celda... igualosa a absoluto... entonces... ya podríamos... eh... arrastrarla. Muy bien... revisemos... le... le corresponde acá un 10... dado que tiene 0... por ciento... de... ausencias... un 8... porque... tiene un 10... entre el 10 y el 20... tendría un 8... eh... un 70%... de inasistencia... tendría un 2... de 70... a menos de 80... tendría un 2... y así sucesivamente... acá tendría un 8... porque tiene un 10... eh... probemos con... que ANE... no... probemos con esta... vamos a ver... quién es esta niña... o... este niño... ok... con Duarte... Granada Duarte Angie... veamos... acá... un 8... eh... supongamos... supongamos... que... vamos a ver... que sacó... un 8... sacó... un 8... sí... supongamos que... acá... Angie... llegó... a cuatro elecciones... y tiene... una... injustificada... entonces... entonces... mira... que lo aumenta... un 12... un 12... sigue teniendo... el 8... porque... 12... es... entre 10... y... 20... no... no... no afecta... pero... digamos... supongamos... que ella... vamos a... acá... y... acá... asistió... a tres elecciones... obviamente... entonces... perdió... dos... lecciones... veamos... qué pasa... sigue... sigue... teniendo un 8... porque... sus ausencias... llegan... no llegan... al... al 20... ok... ok... entonces... no sé si está... funcionando... pero... sigamos... de majaderos... acá... ella... también... tiene... tres elecciones... y... se ganan... dos ausencias... injustificadas... nuevamente... hay un cambio... acá... ya... llega... a un 20... a un 20... entonces... debe cambiar... a un 7... 7%... ves... el 7%... entre 20 y 30... supongamos... que si se pasa un poquito de 20... pero no llega a 30... vamos a hacer que se pase un poquito de... de 20... por ejemplo... por ejemplo... vamos a ver... se pase acá... digamos que... asistió a cuatro elecciones... y una... una docencia... entonces... veamos qué ocurre... se ve claramente que tiene... 22%... de inasistencia... 22% de inasistencia... sigue siendo... un 7... según la tabla del MEP... bueno... podemos ya quitar esta tabla... y... entonces... quedaría acá... nuestra fórmula... y la asignación... de los puntos... en la... en la... asistencia... esto es necesario... una fórmula... si es necesario... dado que un profesor... eh... tiene... tiene muchos estudiantes... son demasiados... entonces... nos dice que la fórmula... únicamente... hay que hacerla bien... para el primer estudiante... luego se arrastra... y la fórmula se encarga... de evaluar... los demás... jóvenes... muy bien... muchas gracias... dale... like... si te gusta...